El telediario matinal se renueva de cara a la temporada 2019 sobre 2020. Tras semanas de rumores en la casa ante la posible salida de Inma Gómez Lobo, la corporación ha anunciado este lunes que apostará por dos nuevos rostros. Se trata de las periodistas de RTVE Sirum de Miriam, quien estará al frente de la información general sustituyendo a Gómez Lobo y Lara Gandarillas, encargada de las noticias deportivas y que sustituirá a Ángel Pons. Sirum de Miriam, licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de TVE, trabaja en informativos desde el año 2011, primero en el área de Internacional y después en Cultura. Ha sido presentadora de la tarde en 24 horas y los fines de semana en el canal de Información Continua. En las cinco últimas temporadas ha estado ligada a los desayunos de TV. Lara Gandarillas, licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de TVE, es redactora y presentadora en los informativos de la cadena desde 2015. Ha trabajado en las áreas de Sociedad y Deportes y ha presentado en el telediario Matinal, el Informativo Territorial de Madrid y el Canal 24 Horas. ¡Gracias!